Hola estudiantes de séptimo grado. Este es el espacio curricular DEM. Te saluda el licenciado Jorge Alberto Arias de la Escuela Bilingüe Aurora y del Centro de Educación Básica Eusebio Fiallos de San Pedro Sula. Seguimos trabajando con las variables y las expresiones, esta vez en la página 49 del libro del estudiante. El objetivo de esta clase es encontrar el valor numérico de un cociente y una presencia con expresiones algebraicas con la variable. Ahora recordemos. Vamos a desarrollar este ejercicio que te quedo de tarea. Sea el pago diario que recibe un obrero. Si recibe una bonificación de 150 lempiras, ¿cuánto recibe de salario al día? Si, inciso A, el primer pago es de 200 lempiras y el segundo pago, inciso B, sería de 300 lempiras. Recordando que la variable es la vocal A. Y la palabra bonificación significa suma. Es algo que se le agrega al pago. Es un beneficio que recibe el obrero. Ahora tenemos la solución. Primero vamos a escribir la expresión algebraica que vamos a utilizar para resolver este problema. Ahí la tenemos. A más 150. ¿Por qué? A representa el pago diario más los 150 lempiras que recibe de bonificación. Ahí tenemos expresión algebraica que representa el pago diario del obrero con la bonificación de 150 lempiras. Ahora vamos a desarrollar la primera actividad cuando el pago es de 200 lempiras. Miremos acá. Entonces tenemos la primera que es el pago es de 200. Entonces utilizando la expresión A más 150 vamos a resolver. Vamos a sustituir el pago que es de 200 más los 150. Haciendo un total de 350 en términos de 150 en términos de lempiras. Ahora miremos cuando el pago es de 300 lempiras. Siempre vamos a utilizar la misma expresión A más 150. Entonces sustituimos el nuevo pago que es de 300 más 150. Haciendo un total de 450 lempiras. Ahora miremos el ejercicio 1.28 que también te quedó de tarea. Encuentra el valor numérico de 10 menos 2X cuando tenemos dos actividades. X es igual a 6 y X es igual a negativo 6. Miremos la primera. Cuando X es igual a 6. La expresión es 10 menos 2X igual a 10 menos 2 por X porque aquí se había omitido el signo por. Entonces 10 menos 2 por sustituimos el valor de la variable que en este caso es 6. Ahí la tenemos. Entonces me queda 10. Operamos los signos recordando la ley de los signos de la multiplicación. Negativo por positivo. Ya sabemos que el 6 se omitió el signo positivo. Entonces tenemos negativo por positivo negativo y 2 por 6 12. Hacemos la resta. 10 menos 12 me queda negativo 2. Ahora miremos la otra. Cuando es negativo 6 si X es igual a negativo 6. Tenemos la misma expresión. 10 menos 2X es igual a 10 menos 2 por X. Recordando que aquí se había omitido el signo por. Entonces venimos 10 menos 2 por sustituimos. Recordamos que entre paréntesis para escribir el signo negativo. Negativo 6. Entonces me queda 10 multiplicamos los signos negativo por negativo positivo. 2 por 6 12. Entonces tenemos una suma. 10 más 12 22. Ahora vamos al ejemplo 1.22. Encuentre el valor numérico de la expresión si A es igual a negativo 2. Aquí tenemos la expresión 6 sobre 6 sobre A. Entonces vamos a trabajar esta expresión algebraica que representa una fracción 6 entre A. Recordando que una fracción también la podemos escribir como una división. O una división la podemos escribir como una fracción. Entonces miremos la solución. Ahí tenemos. Si A es igual a negativo 2. Entonces la expresión es 6 entre A o 6 sobre A. Ahora sustituimos el valor de la variable A que es negativo 2. Ahora es correcto escribir el signo menos en medio de los dos números. Tanto del numerador como del denominador. Y también aquí aplicamos la ley de los signos que nos dice el 6 es positivo y el 6 es positivo y el 2 es negativo. Entonces la fracción es negativa porque positivo entre negativo es negativo. No podemos olvidar esos detalles. Entonces la respuesta nos quedaría negativo 3. Como la fracción es negativa aquí tenemos el signo menos. Y 6 entre 2 es negativo 3. Ahora miremos el ejemplo 1.23. En la expresión. En las expresiones A y negativo A encuentre el valor numérico si A es igual a negativo 3. Ahí tenemos. En las expresiones A al cuadrado y negativo A al cuadrado encuentre el valor numérico si A es igual a negativo 3. Miremos la solución. Hacemos primero cuando A al cuadrado. Entonces esto es igual a A por A. ¿Por qué? Porque esta es una potencia. Y el 2 me indica que debo multiplicar dos veces la base. Y quien es la base es A. Entonces me queda A por A. Dos veces. Entonces sustituimos el valor de A. Que en este caso es negativo 3. Me lo dice el problema. Entonces tenemos negativo 3 por negativo 3. Multiplicamos los signos. Menos por menos resulta positivo. 3 por 3, 9. O también podemos desarrollarla de la siguiente manera. Ahora, A al cuadrado es igual a negativo 3 al cuadrado. Entonces esto significa negativo 3 por negativo 3 es igual a 9. Ahora miremos cuando es negativo A al cuadrado. Entonces lo igualamos a negativo 1 por A por A. El negativo 1 me representa el signo menos que tenemos acá antes de la A. Entonces sustituimos el valor de las A. Negativo 1 por negativo 3 por negativo 3. Entonces multiplicamos y decimos negativo 1 por negativo 3 es positivo 3. Luego me resulta que es positivo 3 por negativo 3. Y positivo por un negativo da negativo. Entonces 3 por 3, 9. Da negativo 9. O también lo podemos escribir como negativo A al cuadrado. Es igual al menos del negativo que tenemos acá. Y entre paréntesis escribimos el valor que es negativo 3 al cuadrado. Entonces tenemos negativo 3 por negativo 3 me resulta 9. Positivo. Pero como tengo un menos acá afuera lo multiplico. Menos por el positivo del resultado me da negativo 9. ¿Verdad? Ahora miremos este ejercicio adicional. Cuando X es igual a negativo 4. Encuentra el valor numérico con las siguientes expresiones. Ahí tenemos la solución. Ahí está. Sustituimos el valor de X por el valor que nos dan acá que es negativo 4. Miremos la respuesta. Negativo entre negativo positivo. 4 entre 4, 1. Ahora miremos este ejercicio B. Negativo 5X es igual a negativo 5 por X. Porque aquí se había omitido el signo por. Entonces decimos negativo 5 por. Sustituimos en vez de la X el negativo 4. Multiplicamos los signos. Menos por menos da más. 5 por 4, 20. Ahora viene la tarea que vas a desarrollar de forma ordenada en tu cuaderno. El ejercicio 1.19. Encuentra el valor numérico de la expresión. Negativo A menos 3. Cuando A es igual a 3. Y A es igual a negativo 4. El ejercicio 1.20. Si X es igual a negativo 2. Vamos a resolver. Inciso A, 12 sobre X. Y B es negativo 14 sobre X. El ejercicio 1.21. 1.21. Con la expresión A al cuadrado y negativo A al cuadrado. Encuentra el valor numérico. Si A es igual a 2. Y la segunda actividad. Si A es igual a negativo 1. Entonces tenemos aquí un dato importante. Negativo A al cuadrado. Es distinto que entre paréntesis agrupemos el negativo A al cuadrado. Negativo A al cuadrado es igual al negativo. Y la multiplicación de dos veces por A. Porque recordamos que la base es A. Y el exponente es 2. Ahora aquí tenemos entre paréntesis negativo A al cuadrado. Este es igual a negativo A por negativo A. Y queda positivo A al cuadrado. Aquí te muestro la solución de los ejercicios. Las respuestas para que las compares de la tarea. Para que puedas compararlos. Entonces, para resolver el cociente. O sea, la división de una expresión algebraica. Debemos recordar que una división se puede escribir como una fracción. Y para resolver una potencia. Debemos identificar la base y el exponente. También recordar que la base se multiplica las veces que indique el exponente. Muchas gracias. Y te queremos estudiando en casa.